hola chicos como están el día de hoy acá en Chagolain les quiero mostrar en este episodio de Far Cry, Rayman mi querido hermano Urbancillo, Urbancillo saluda a la cámara hola lo voy a dejar libre porque no le gusta que lo agarre así lo voy a dejar pero se los quería mostrar voy a andar por ahí dando vueltas así que nada chicos démosle él va a estar jugando por ahí siempre anda jugando atrás a veces duerme mucho a veces no así que nada va a estar ahí vamos chicos démosle entonces en esta misión hay que capturar a un a un mamut así que voy a empezar con esto la verdad que supongo que esta debe ser la bestia más complicada de todas porque son fuertísimos ya hemos pasado por el lodo, hemos pasado por el loso y por un montón de estos que han sido tres la verdad y todos nos han costado un buen rato así que yo creo que este también nos va a costar mucho rato los voy a revisar acá a ver si es que hay algo para sacar la verdad que hemos estado haciendo un buen rato y ok nada más la verdad 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 con entregarse la verdad más y Entonces esto sí debe ser muy difícil Cacería de Mamuts Sinceramente creo que Supongo que lo más difícil Que vamos a hacer hasta el momento No sé por qué tengo ese pensamiento De que realmente nos va a costar Entonces Mi querido hijo está dando vueltas por ahí Bronzina Vamos a buscar a este gigantón Tengo un poco de frío pero no tanto Así que ojo ya saben que el frío se pasa igual cuando encienden la Una antorcha Así que No lo veo tan complicado Me equivoqué Vamos a bajar Y acá hay algo que es nada que ver Con lo que Lo que realmente es la misión Pero Vamos a rescatarlo Ya tengo 117 Aldeanos Wenga Que no es poco la verdad Es bastante Miren esas 50,000 Enoron Ya lo vieron Me dice que los Grazers O sea que Estos de acá calientes de agua Pueden herir Pueden herir al Vamos vamos Necesito Necesito correr No se me puede escapar Si se me escapa La voy a cagar Así que Tengo que ir detrás de él De estas maneras Puede ser que a lo mejor Muera mi animal Lo ha de que revivir Pero es peor Dejarlo escapar En serio Así que Voy a Seguirlo Yo sé que esta vez No lo hemos herido Tanto O sea Me parece extraño Que Me parece extraño Se está hiriendo Solo Voy a ver Si es que No sé No sé No sé Vamos a ver Se está escapando Y los tigres Van atrás También creo Mamu con miedo De sangre Tu huirá Después de perder Demasiada salud Entonces Está huyendo Pero estoy en otra misión Así que No No puedo dejarlo escapar Vamos vamos Se me está Se me está Escapando En serio Viene corriendo Oh No No Ah Mierda Sería realmente una estupidez Perder ahora, en serio ¡Oh, mierda! Difícil, la verdad Porque igual me están Wow Entonces necesito Matar a estos tipos Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse acá arriba, déjenme like si el video Comenten bajo él Saben que van a ver el link que dice Únete al equipo, le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN Desde ahí pueden comunicarse con ellos Ver si quedan en el equipo Si ese fuera el caso, chicos Ya saben, no firmen de inmediato el contrato Leanlo Y asegúrense de estar firmando algo Que ustedes desean firmar Porque los contratos Varían según cada empresa Y eso es Importante saberlo O sea, cada compañía de estas De partnership Da un beneficio Y una ventaja Y un pago Así que es bueno leerlo Y saber que Que realmente queremos firmar eso Así que nada chicos Eso Los veo pronto Cuídense Y un beneficio